¡Hola, bandita! Pues bienvenido otra vez a este videíto, que ya vemos que sí les gusta el chisme, gracias por ser chismoso. Pero nosotros contentos, nosotros contentos porque la verdad... Nos gusta que nos pregunten cosas. Sí, nos está yendo muy bien aquí con los videítos. Y pues hoy les traemos la tercera parte de Conociendo a David y Rayito. Les tenemos ya nuevas preguntitas que nos pusieron ahí en Instagram, en YouTube, en los comentarios. Sí, gracias por su apoyo. Qué chido. Sí, vayan a seguirnos también a Instagram y a TikTok. En Instagram estamos como David y Rayito Oficial y en TikTok estamos como David Rayito o arroba dailyurret. Aquí les vamos a dejar de tomar las... ¿las qué? Las redes. Las redes, para que vayan a suscribirse y a checar todo lo que subimos ahí también. La neta, hemos subido unas bromas muy chidas, ¿verdad? Sí. Les van a encantar. Y bueno, este... Ah, nos trajeron serenata otra vez. Sí. Bueno, y comenzamos con... Con las preguntas, ¿verdad? Porque, ah, y como también ya vimos ahí que pusieron un hashtag claserenata, hashtag el encuentro, pues también les vamos a contar esa historia para que sepan qué pasó ese día. Si ven un poquito David que anda así como, ¿qué está pasando? Discúlpenlo. El calor, el calor. Está haciendo muchísimo calor aquí. Sí, me pongo así como, ¿cómo se dice, mija? Se desespera. Ajá. La primera pregunta dice, ¿qué edad tenías cuando tuviste tu primer retoño? Porque te ves bien joven. Porque te ves bien joven. Eso le preguntan a Rayito, me imagino, porque yo ya me veo todo anciano. Bueno, pues la Rita no quiere contestar, yo creo que también ya le dio el bochorno. Yo tenía 26 años cuando tuve a mi primer retoño. Yo tenía 26 años, yo tenía 28, ¿verdad? 29. 29. Llevamos 3 años. Sí. Sí, yo tenía 26 años y ahorita me dijo, a ver, este, más chiquillo. Tiene 13 años, entonces tengo 39, sí, 26. Sí, y vamos a la otra pregunta que, bueno, van a preguntarse, bueno, si tienen un hijo de 23, ¿cómo es que Rayito lo tuvo a los 26, verdad? Entonces vamos a la siguiente pregunta, ¿qué es? No manches, Rayito, ¿cómo que fea? Estás bien hermosa. No, 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 la siguiente pregunta. Rayito. Ah, sí, 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 perdón. Dice Rayito, tienen 18 años de casados, pero también tienen un hijo de 23. ¿Ya estabas casada antes de con David? Y la respuesta es... El David era el casado. Yo ahora que estaba casado, ¿se puede decir? No. Pero sí estabas casado, ¿no? Ah, sí estaba casado, sí es cierto. Sí estaba casado, ya me acordé. Sí, entonces el hijo más grande es de David. Sí, yo, este, más bien tuvimos a mi hijo más grande que se llama David también, para variar, ¿ya ven? Cuando tenía, dice, ay, hijo de suma, ¿qué era eso? Ah, es una p*** araña vieja. En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. ¿Dónde? ¿Dónde hay una araña? Ahí, de p***. Y es una araña. Te picó, verga. Te picó, no era una araña. Era una araña. ¿Sí? ¿Te picó? Ah, sí. Pero no pasa nada con esas arañas. Pero tengo miedo de las arañas. Bueno, el mayor miedo de David, si no se lo han preguntado. Se nos pregunta. Son las arañas. Que le acabo de picar una y esperemos que no se ha venimos. Porque de por si ayer le tiene miedo y ahora que le haga daño, pues fuera peor. Ahora sí, al rato terminó los p***. Perdón. Dejé recobrar un poquito de la gente. Ay, amor. Ay, perdón, pues es que todos, bueno, todos tenemos, yo imagino, miedo y mi máximo miedo son las arañas. Que déjenme comentarles por qué. Ahorita regresamos al otro punto. Porque cuando yo estaba morrillo, tendría yo que como unos seis, siete años y como a todo niño de esa edad, pues me gustaba subirme a los árboles. Y en Tateposco, que es una, bueno, ya es una colonia. Antes era un pueblito, este, yéndose a Zapotlanejo, por la carretera libre. Este, y mi papá tiene ahí una, una casita. Entonces, a mí me gustaba, me gustaba mucho subirme a un huamúchil que estaba ahí. Estaba, porque lo tomaron hace poco. Entonces, iba yo subiendo por el árbol, cuando agarré un pedazo de corteza, y tras, se vino el pedazo de corteza, y había un, ya ven que se hace nidos de arañas. Eran de unas arañas patonas. Ay, no. Bien negras. Negras, que parecen pelo. Y me cayó todo encima. Y no, hombre, pues para quitarmelas, me puse, me puse la asustada de mi vida. Imagínate, pues yo morro, con todas esas arañas. Haz de cuenta, como si me hubiera caído una peluca encima de, de, de puras arañas. Hombre, terminé bien espantado. Y de ahí, les, les agarré un miedo bien gacho. No me pasó nada. No me picaron. No, no me pasó nada. Yo tenía comezón, pero de miedo, del miedo que tenía. Pero hasta ahí, o sea, fue. Y por eso de ahí me quedó ese trauma de las arañas. Y bueno, regresándome al, al tema, a la, a la primera pregunta. Sí, cuando tenía 18 años, este. ¿De ahí se casó con esta persona? Nos embarazamos y pues me, bueno, me casé y luego ya nos embarazamos enseguidita. Y este, de ahí nació mi hijo más grande. Que ahorita, pues él vive con nosotros. Bueno, se puede decir que prácticamente vive con nosotros porque él se queda en la casa de mi mamá, pero pues todo el día estamos juntos, ¿verdad? Todo el día estamos juntos ahí en la panadería. Nos ayuda a trabajar y este, pues él ya tiene su, su, su trabajo también, su estudio. Él es tatuador, que por aquí le vamos a dejar también las redes para que vayan a, a checar su trabajo. La neta, es un artista mi hijo y lo admiro mucho, lo quiero mucho. Igual que a mi otro artista también, mi saraquín. Que él, él es cantante, es este, ¿qué más podemos decir? Pues da todo, ¿verdad? Sí, aparte le encantan las modas al morro. Yo creo que fíjate que. Y los carros. Ah, sí, ahorita está bien metido en los carros. Yo creo que ojalá y Dios quiera que sea el próximo Juca. Y, ay no, son mi adoración, mis hijos, la neta. Nuestra adoración. Papá cuervo, papá cuervo. Sí, a mí nuestra adoración es uno de en Dios de mi vida. Sí, la verdad. Sí, Dios nos bendijo. Dios nos bendijo mucho con nuestros, con nuestros hijos. Son, tienen su carácter, pero son niños obedientes, niñas, o sea, ya muchachos, muchachos obedientes, carismáticos, que pues nos quieren y los queremos un montón. La neta, no le dejamos las redes de Sadrack porque todavía es menor de edad, pero ojalá y lo conozcan algún día. Ah, pues sí, en TikTok, bueno, a ver los videos en TikTok. Y él ya está colaborando conmigo, la neta. Bueno, y la siguiente pregunta es. Ay, pongan ahí hashtag queremos conocer la historia de David porque ese divorcio es muy interesante. Muy interesante. Tan interesante que se ríe de nervios. No, pues, cosas que pasan. ¿Por qué rayito no tenía pretendientes si es muy guapa? ¿Por qué, amor? Quiero bajar una foto de cómo era yo. Pues no sé, no sé. Yo creo que no tenía confianza en mí misma. Siempre me costó mucho trabajo entablar relaciones. Sí. O sea, tanto de amistades como de con, con hombres. Y mis papás, mis papás no me dejaban tener amigos. Yo, este, no podía tener amigos hombres. Como ya les contamos en el video pasado, su papá era muy controlador. Era muy celoso. Muy, muy celoso. Entonces, este, no dejaba que rayito ni que le marcaran por teléfono. No, a tal grado era así. Una vez me marcó un novio que yo tenía, pues que ni, ni siquiera todavía era mi novio, era un amigo de la, de la prepa. Me marcó a las 9 de la mañana de un sábado. Porque le pasé el teléfono para que me marcara. Y contestó mi papá. Para mi mala suerte, contestó mi papá. No, hombre, que escucho que estaba grite y grite. Ya salí yo de mi cuarto. Y pues ya era que me había marcado este chavo. Y no, pues mi papá me dijo, ¿para qué andas dando el teléfono de la casa? Pues que eres una cualquiera. Pues es mi amigo. No, no quiero que te hable nadie aquí a la casa, que no sé qué. Pues total, que me lo hice novio y me fue mal, me fue mal con el vato, me fue mal. Duramos como una semana siendo novios. Pero déjenme, les digo, ¿por qué? El vato, yo estaba en la prepa. Saludos, saludos acá a mi antiguo, este, ¿cómo se dice? Ay, se me fue a la pala. Ok. ¿Qué más puedo decir? Sí, sí, a ese mes. Total, de que yo estaba en la prepa y la prepa era de dos pisos, yo estaba en el segundo piso. Pongamos que aquí estoy, aquí sigue recargada en el barandal. Y ahí enfrente estaba el vato, venía saliendo de otros salones. Y que veo que se empieza a besar como una ruca de secundaria, porque era secundaria y prepa juntos. Y que lo veo, ¿no? Y yo creo que sentí a mí mirada el vato y volteé a verme. Y ya va, luego la hoja conmigo. Digo, ¿sabes qué? Hasta aquí la dejamos. ¿Pero por qué? Pues porque te acabo de ver que te estás besando con una ruca. No, no es cierto. Ah, o sea, estoy inventando, estoy inventando. Desde entonces ya era tóxica la rayita. Ay, ay, o sea, tenía que permitir que se besara cuando te es vieja. Pero se besara en la boca. En la boca. Ah, caramba. En la boca. Qué bárbaro, oye. Perro, amor. Digo, perro. Maldito perro. Que todavía tuvo la desfachatez de decirme que no era cierto. Le dije, ay, ay, déjala ya. Total. De que, pues es que yo nunca ni me he arreglado, ni. Pero, mi amor. Siempre he sido muy natural. Déjale, les digo una cosa. Déjale, les digo, amor. Déjale, les digo. Les voy a poner yo aquí otra foto. Yo siempre he sido bien natural, amor. Espérame, les voy a poner aquí otra foto. Para que vean el rayito. No ocupa maquillarse. Vamos a poner las dos fotos, una con maquillaje y otra sin maquillaje, para que vean que no lo necesita. Obviamente, maquillada se ve mucho más hermosa. Mucho más hermosa, la neta. Si de por sí es bonita, rayito, ya maquillada se ve más. Pero no, no lo necesita. Yo las pocas veces que le he visto maquillada, me sorprendo mucho, porque de verdad sí realza mucho su belleza. Pero no lo necesita. Rayito es así, hermosa. Y cuando estaba chiquilla era todavía más hermosa. No entiendo. No entiendo cómo es que. Yo tampoco entiendo. No, no tenías. Yo tampoco a veces le creo muchachos porque porque no le creo. Yo desde que la conocí se me hizo súper hermosa. Pero así como se me hace súper hermosa, se me hace inalcanzable. ¿Por qué? Ya les platicamos que simplemente en los niveles sociales eran completamente abismales, abismales. Yo estaba del charco para allá y rayito del charco para acá. O sea, no, no, no. Nada que ver. Nada que ver ni mi educación, ni el estatus social, ni nada. Bueno, nada. Simplemente. Amor, ¿me dejas hablar de mí? No. Oye, pues estoy dejándote en bien. No, no, no. Pero era. Siempre fue muy hermosa. Rayito no ocupábamos. Sí, total. De que yo no podía tener amigos. Entonces, en ese tiempo se usaba mucho los chats. ¿Te acuerdas, mamá? ¿Los qué? Los latín chat y eso. Para conocer personas. Yo vi a muchachos. A lo mejor hasta algunas personas que nos estén viendo ni siquiera saben. Ni siquiera saben qué son. Entonces, pues yo no podía tener amigos y pues oye, yo quería sentirme que le gustaba a alguien que pues sentirme bien, ¿no? Porque es parte para que te lleve la confianza, ¿no? Sí, claro. Que te diga que estás bonita y así. Y pues empecé a ser amigos y novios a través de eso. Y pues obviamente, pues imagínense todo lo que te digraba. Y que es nada más lo que te digraba. Porque no sabía si las personas en verdad eran lo que me estaban hablando. Pero total, gracias a Dios, nunca me pasó nada. Nunca me pasó nada. Pero se quedaba de ver con personas de ahí, señores. Sí, por eso. Se quedaba de ver con personas de ahí. Por eso tuve novios de ahí. Y se iba con las, con las muchachas que la, que trabajaban ahí con sus papás y les decía, se les llevaba de, 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 ¿cómo se dice? Chapeones o ¿cómo le llaman? De alcahuetas. Se les llevaba a las muchachas. Pero miren, yo quise hacer las cosas bien, amor. Yo quise hacer las cosas bien porque dije, mamá, voy a seguir con un muchacho, voy a seguir con un muchacho y me quedé a ver a la gran plaza. Puedo ir y no me dejaron, no me dejaron. Entonces, pues me orillaron a que hiciera las cosas escondidas. Me llevaba a estas muchachas para que me acompañaran y pues total. Ese muchacho, este, él tenía 19 años y yo tenía 14. Fíjense nada más. Fíjense nada más. Me enamoré, me enamoré. Pero en su casa le dijeron que, pues, me iba a tener problemas, ¿no? Pero sí fue una cosa que, rayito, sí. Yo le digo, ¿cómo te arriesgaste a tanto? O sea, era un muchacho de 19 años que a lo mejor ahorita pueden decir, ay, 19 años, pero ya era un mayor de edad y andaba con una muchacha de 14 años. Ya te llevan al bote por eso ahorita, ¿eh? Ahorita sí. Te llevan al bote. Creo que antes también. Pero, pero no manches, o sea, ¿qué rollo? No, luego salí con uno de 40 años, amor. Yo tenía como 18. Fíjate. Pero bueno, ya eras mayores de edad, tú los dos, pues. Tanta de que sí, este, pues ya fue hasta ni en la, ni siquiera en la universidad, amor. Tuve novios. No, sí, yo estaba muy de nado. No sé si era por cómo me vestía, porque yo nunca me he vestido así, pues, como una mujer normal, les vuelvo a decir. O sea. Me siento más a gusto con jeans, con playeras así sueltas. Siempre, siempre, siempre. Es que les hago una toma épica de cómo ando aquí a vestir arriba y te van a decir que se ve muy bonito. Sí, sí, me gusta ponerme mis vestiditos y así. Pero no, yo siempre fui así muy, muy este, ¿cómo se dice, amor? A ver, hasta un poquito para acá. Para allá, para allá, para allá, para allá, para allá. Pero esa sí, así. Para allá, para allá, para allá. Sí, o sea, me gusta vestirme, pues, con ropa que me siento a gusto, ¿no? No. A ver, una vueltecita. No, este. Te ves muy bonita, amor. Gracias, mi vida. Gracias. Sí, a lo mejor, pues, no, no le llamaba la atención a los hombres, no sé. Cómo me vestía o cómo era. Porque también. Amor, te vestías bien. Cuando yo te conocí, te vestías bien. O sea, sí se ponía jeans, pero no se ponía jeans de cholo, digamos, o andaba así guandaja, ¿no? Tres azul. El día que la conocí, tenía una playerita de cowboy vivo, negra, pegadita. Unánime. Pegadita y unos jeans, creo que eran unos furor, con una línea aquí, pegaditos, muy pegaditos también. Hijo de su madre. A ver, rayitos, o sea, pues, siempre le gustó el baile y se está, pues, piernudita y caderoncita. Hija de su madre, me volvió loco ese día. Sí, bueno, y a lo que voy, pues, que era muy tímida, o sea, era muy tímida. Eso sí, era muy tímida. Y también, pues, no, tenía yo tema de conversación, me da muchísima vergüenza, pues, entablar una plática con las demás personas. Me cuesta mucho trabajo todavía. Soy muy introvertida, aunque a veces me ven ahí en los videos que soy como toda así, toda una loca extrovertida. No, me cuesta mucho trabajo eso. Sí. Pero, pues, bueno, ya estoy con David y ya. ¿Pero qué? O sea, si eres feliz. Soy feliz. ¿Te sientes que te haya gustado vivir un poquito más así, o sea, de libertad, de conocer más personas? No, pues, o sea, yo tuve mis novios. Ajá. Sí, yo voy a tener, como les comentamos, sí, yo voy a tener novios, pero no manches, ¿tres novios? ¿Tres novios tú? Sí, luego te voy a tener mucha mala suerte. Tuve un novio, tuve un novio que fue mi compañero en la primaria. Saludos. Ey. No voy a decir su novio, pero fue mi compañero en la primaria y quedamos, ¿no? Quedamos, salíamos. Fuimos novios, como una semana nada más. Una vez me llevo un evento de carros y pues en los eventos de carros hay rucas acá, exóticas, ¿verdad? No, el vato, así, viéndolas así, no, manches, está bien buena, porque iba con un amigo de él. No, pues los dos ahí sorreando, ¿ah? Ay, decían que estaban bien buenas delante. Sí. Total, de que nada más me llevó ese evento. Y ya, no me habló, no me habló para nada. Y me terminó, ni siquiera tuvo los huevos de terminarme frente a frente, me terminó por un perro mensaje. ¿Sabes qué? No, no, ya no quiero ser tu novio, que no sé qué. Este, mejor hay que dejarla así. ¿Y ya? Ay, no, amigos. Y luego, no, y luego para acabarla de fregar, una vez en la universidad, un vato, me iba con un vato así de esos, así como bien, que parecía como psicótico, no sé, estaba bien raro, que me pretendía. Ah, ya sé, ¿quién vas a decir? Que te mandó una rosa o algo así. A ver, me mandó una rosa, me dio una rosa, pero el vato llegó así, y así de, no mamás, tengo miedo, tengo miedo. Y pues sí la acepté, pero no, me daba mucho miedo, y no sé, no sé. Mira, pero algo pasan las cosas, por algo, no tuve tantos novios, no tuve tantos... No, y no es por dármelas de muy acá, no quiero sonar este, ¿cómo se dice? Pretencioso. Sangrón, no quiero sonar sangrón, pero estaban bien feñitos los novios de maíz. Y pobre, yo no me considero un hombre guapo. Ah, mi primero, ¿Andrés estaba guapo? ¿Cuál Andrés? El día de 19 años. Ah, ese yo no lo conozco, aparte ese señor se enfermó, estaba medio loco. Tengo que ahorita estar en el bote, pagando unas o varias ya. Ah, víctimas. Víctimas, sí. ¿Lasías celoso? No, soy celoso, pero el bato estaba enfermo, la neta. Ay, amor, como si te nunca me hiciera nada. Como ven de ahí, si no estaba mal el cuate. Entonces, este... ¿Tú nunca me hiciste con una muchacha más chica que tú? ¿Más chica que yo? No, al revés, yo andaba con más grandes. Sí, al principio yo cuando empecé a tener a, pues así, porque es que yo no las consideraba novias, yo las consideraba como amiguitas. Eran mucho más grandes que yo. La primera, la primera muchacha que sí fue mi novia, yo tenía, creo que 16. Se va a repetir la historia, amor. Yo tenía 16 y ella tenía 22. Ok. También ya estaría en el bote ella. ¿A verdad? Sí, sí es cierto. ¡André! A ver, me estás criticando. Me estoy criticando, me estoy igual. ¡Hombre! Ah, y vamos a poner aquí el comentario. Pues todos, nosotros lo vamos a estar poniendo aquí. De que nos dan, también de que nos dedicaron a una canción, la de cómo han pasado los años, muchísimas gracias, en serio. También todos los comentarios que nos desean, de que lleguemos hasta viejitos. Muchísimas gracias a todos. La verdad, primeramente Dios, pues sí. Ojalá sí lleguemos hasta viejitos. Créanme que todos los días nos esforcemos para eso. O sea, casi nunca peleamos. ¿Qué peleamos, amor? Casi nunca peleamos. Ay, peleamos, amor, las peleas. Yo le he dicho a Reito, mija, cuando nos enojemos, búscate un pretexto para pelearnos de verdad. Porque, o sea, las cosas que dice Reito, ahí sí peleamos, son tonterías, o sea, son cosas bien... Pero peleamos, pues. Pero no, o sea, peleas son peleas, amor, de enojarte, no de enojarte, y ya no hablarte en todo el día, así. No, no peleamos. O sea, sí nos enojamos, por ejemplo, de que yo a veces, este, tenemos la mochila de la cámara y la aviento, y ahí va la cámara, y qué, la verdad. Pero son cosas que es bien equis. O del dinero. O del dinero, que se nos acaba el dinero, que o sea, que hiciste este gasto de más, y no deberías de haber gastado en esto, que a veces lo hago yo, Reito nunca lo hace. Este, ¿qué más cosas? Pues sí, o sea, cosas bien equis. Pero así de enojarnos, así, para pelearnos, que estamos enojados durante todo el día, no. Siempre tratamos de, si nos enojamos, ya sea que yo le ande buscando la cara a Rayito, o ella me ande buscando la cara a mí. Y nunca, 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 y eso se los juro, de verdad, nunca nos hemos, este, acostado enojados, ¿verdad? No. Más que aquella vez que te viniste aquí, que... Ah, sí, que ya contamos esa historia. Ya contamos esa historia también. Que nos separamos. Ajá, pero, pues no, de ahí en más. Tratamos siempre de arreglar nuestros problemas durante el día. Y ya llega la... ¿cómo se llama eso? Reconciliación. La... la... camaterapia. ¡Bien! Y todo se arregla ahí. Qué bueno que decís esta camaterapia, porque, bueno, ya vamos a encontrar el encuentro, la serenata, de cómo pasó esa vez. Espérame, es que hay dos serenatas que no le vamos a contar. ¿La serenata de qué, güey? La serenata que le damos a tu mamá. Por eso, sí. Porque hay una... Bueno, cuando cumplimos seis meses, seis meses, yo estaba bien en contra de hacer todas esas cosas. De poner letreros, de... de... regalar flores. O sea, yo no era así. No, eran como tres meses, ¿no? Tres o seis meses, no me acuerdo. Ah, por cierto. Bueno, ahorita. Eran como seis... Como tres o seis meses, no me acuerdo. El chiste es de que... Yo estaba, pero sí, súper enamoradísimo. Bueno, estoy súper enamoradísima de Rayo. Y quería hacer algo loco que... Porque ella me llevaba flores azules a la panadería. Morada. Me hacían detallitos así chidos, pues. Entonces yo quería hacer algo más... Más bonito para ella. Y en ese entonces, como les comentábamos hace rato, ella vivía para allá, para... ¿Cómo se llama, mi hija? El Saus. Para el Saus. Para el Saus. Ahí por la estación de España, ahí enseguidita. Entonces, me acuerdo que me levanté bien temprano. Y una sábana que ya tenía ahí vieja, ya... O sea, no ni tan vieja. Mequiada. Pero ya... Toda mequiada, ¿eh? Mor. Toda fregada ya. No, no fregada. Estaba buena todavía, pero ya estaba dando las últimas, pues. Entonces me acuerdo que la corté para más o menos hacerla como de un metro por... Un metro y medio por un metro más o menos. Y me puse a... Como... En aquel entonces también era yo un poquillo medio loco y grafiteaba y ese rollo. Entonces me puse a hacerle ahí un letrero. Le pinté unos gatitos porque a Rayito le gustaban en ese entonces mucho los gatitos. Le hice unos como tribales, ¿verdad? Unos tribales. Y le puse Rayito, te amo. Y le puse abajo los meses que cumplimos. Quedó bien padrote. Bien padrote con tipos diferentes de aerosol, fosforil. Locos y rojo, azul y de diferentes. Entonces, este, fui y la colgué en un puente para allá, para la estación de España. Y cercas de Colón, creo, ¿verdad? Cercas de Colón. Por unidad deportiva, más o menos. Porque son de que Balagra van a saber. Por unidad deportiva, más o menos. Y me acuerdo que la colgué. Y... ¡Ay! Mi hermano tenía una camioneta que traía un sonidote en aquel entonces. Y le dije, pues, esa me la troca. Y ahí voy. Pero se llevó hasta su mamá y a su sobrina. Llevé a mi jefa. Llevé a mi jefa. Por si me llegaba a agarrar la policía ahí en el puente colgando la pancarta. Le hiciera el paro. Le hiciera el paro. Porque como, ¡ay, esta viejita! Y pues no... No sé. No, no, no. No la han fiado muchas veces por ella. Porque es una señora así bien tiernita. Se parece a esta... ¿Cómo se llama? A Sara García. Y pues, bueno... Entonces, este... Ahí, este... Vamos, ya le colgué la... 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 La sábana esa. Y llegué a la casa de rayo bien temprano. Le marqué por teléfono. Oye, estoy aquí abajo, pero no salgas. Quiero que escuches algo. ¡Cállate! No, eso es tu teléfono, ¿eh? Para las nuevas generaciones. Entonces, este... Ah, le pongo la canción. Y aquí vamos a agarrar un pedacito de esa canción. Nuestra canción. Nuestra canción ya de... De novio. De novio, sí, ya de toda la vida. Siempre que la escuchamos, nos enternecemos. Sí. Sí. Y pues ahí le puse la canción a todo volumen en la troca hasta la gente empezó a ver, porque eran como las 7 de la mañana, 8 de la mañana. ¿Eh? Más o menos, ¿verdad? Más o menos. Y empezó a salir a la gente de las casas. Así, ¿qué pedo qué es con ese viejo loco allá arriba de la camioneta? Así, arriba de la camioneta. ¡Te amo, rayita! ¡Te amo! Y así se pasó una ventanita. Y así se pasó una ventanita así. Y abajo ya ahí con sus legrimillas. Ya nos abrazamos. Le llevé unas lunecitas. Y le dije, ven. Ya tengo otra sorpresa. ¿Qué es? Y la subí a la troca. Y ahí vamos, se enfriega. Y ya le dije, oye, ¿qué? Dice ahí. No, pues bien emocionada la rayito. Bien emocionada. Dije, ¿lo quieres bajar? Sí. No, pues me parqué ahí mismo por la de Colón. Y ahí vamos a bajar la, esta salona en caliente. Ah, la quité y ya la guardó, la dobló rayito y ahí la tenemos guardada. Ah, la tengo, todavía bien. Ahí la tenemos guardada en el departamento. Sí, no manches, fue algo hermoso. David cuando es detallista es súper detallista, súper detallista. Y, pues, son cosas que me enamoraron de él. Porque no había un día que no me abrazara, que no nos besáramos, que no me dijera te amo. No hay un día que no te diga te amo. De cuando éramos novios también, o sea, de que empezó la relación y hasta la fecha, hasta la fecha, este, no hay día que pase que no nos besemos, que no nos abracemos, que no haya, que siempre nos demostramos nuestro amor, pues. Con las bromas, nos demostramos nuestro amor, este, o sea, son muchísimas cosas, muchísimos detallitos que tenemos ambos para nuestra, para cultivar esta relación. Y, bueno, ya para empezar la historia, para empezarla yo. Esa onda pasó, yo cuando andaba con David acababa de terminar con un ex que ama a David, ¿verdad? A ver, no. Me quiso chapulinear el vato, ¿cómo ven? Total, de que el vato, pues, quería seguir conmigo, ¿verdad? Quería seguir conmigo. Y yo, ya me había salido de allá de con mi amiga, ya había venido a vivir aquí para la casa. ¿Vas a contar la...? A ver, ¿por qué pasó? ¿Por qué pasó qué? ¿Naserenata? Sí. A ver, pues, dale. Total, de que yo me quedé a ver con mi amiga para ir a un bar, porque... Sí, vas a contar eso. Pues, ¿sí? Sí, cuéntalo. Me quedé a ver con una amiga y David andaba con unos compas ese día, no me acompañó David. Y aparte porque mi amiga y David, pues, no se llevaban. Y le dije, pues, va a ir con mi amiga. Sí, no la llevábamos bien. Sí, no la llevábamos bien, pero ella... No sé cómo estuvo, que no quisiste que yo fuera, porque iban a platicar cosas a ella y tú. Pero, ¿cuál? Me puso un cuatro. Me puso un cuatro, la vieja. Sí, porque, bueno, la vieja esta citó a mi ex y no fue. No fue, y pues yo tuve que estar ahí con el ex. Total, de que, pues... Ah, se pusieron de acuerdo. ¿Tú crees que...? Sí, vamos. Se pusieron de acuerdo. ¿Sabes qué? Yo le voy a hablar a Rayito. ¿A mí me hagas contar la historia? Pues, es que sí me da un poquito de coraje, porque no estaba bien eso. Total, de que el vato se quiso pasar de lanza conmigo cuando me trajo aquí a la casa, y yo le marqué a David, ¿sabes? Yo ya estaba aquí cuando llegué. Yo le marqué a David desde allá, y ya David ya estaba aquí. Y ya me bajé. Y pues yo ya venía tomada, David, este, venía enterrado. Y total, de que me metí al cuarto, y, este, pues, empezó la serenata. Sí, pero cuenta qué pasó, cuenta qué pasó. ¿Qué? Llegó, llegaron en el carro, y el vato está acá queriéndola abrazar, y acá... Hijo de su madre, yo estaba aquí afuera, y estaba lloviendo bien machín, estaba todo mojado. Me acuerdo que llegaron, y que le abro la puerta, y el vato queriéndola... No me acuerdo ni qué tarta de cosas le dije al vato, que hasta se puso a temblar de miedo. Yo cuando, yo no soy una, como les comentaba, yo no soy una persona violenta, pero cuando me enojo, se me mete el diablo. Y el resto de cosas, dije, bájate, ahorita te voy a llevar con San Pedro, hijo del diablo. No, hombre, el vato estaba temblando así. Órale, órale, chingora su madre. Perdón. Oh, my God. Perdón. Y se fue, porque yo sí le iba a golpear, amor. Si le iba a golpear, se la fie, se la fie, pero se la fie bien machín, por respeto, principalmente a Rayito, y en segunda, por respeto a sus papás. Porque, no, hombre, si lo iba a descontar, amor, si lo iba a descontar, y no, ay, también, yo también, me iba a pasar de la ansesión de una piruñita así, está, ¿verdad? No, no, o sea, para aquí no lo alcanzan a ver. Estábamos a saltar rayo que el coche, nada. Bueno, no, 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 no. ¿Qué? Si dices que no eres tóxico. Ah, ya, perdón. Sí, de que, pues, este, pues sí, aquí, como está el cuarto aquí atrás, aquí atrás alcanza a ver ese cuartito, ahí vivía yo, y por eso a mí también se podía meter aquí a la casa. Sí, es que está independiente de la casa. Y, pues, pero lo peor del caso es que el cuarto, las ventanas dan a la cuarta, a las ventanas de mi mamá, pues todo se escucha. Y como sigamos cantando muy fuerte, ya venía pedita y me quiso contentar por el disgusto que me hizo su cochino amigo, ese cara de lagartija. Entonces, pues, empezamos a hacer ejercicio nocturno, ya se la saben. A cantar bien fuerte. Sí, sí, se puso, este, buena la, 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 la música y la cantaba. Que no lo escuchó mi mamá. Sí, pero espérate, espérate, nos dormimos, nos dormimos ahí los dos. Y al día siguiente, que escucho que empiezan a abrir la puerta del cuarto. Ya era domingo. Empiezan a abrir la puerta del cuarto, era sábado, amor. Ah, sí, ese fue un viernes para amanecer sábado, sí es cierto, ajá. Entonces, porque mi mamá tenía llaves en mi cuarto, que empiezo, escucho que abren la puerta y que enfrieguen, me levanto. Y ya mi mamá ya tenía la cabeza así, este, metida en la puerta. Yo nada más alcancé a taparme. Estábamos parados. Y yo, ¿qué pasa mamá? Me le dices inmediatamente a este señor. Que se vaya a su casa. Que se vaya, que se vaya a su casa, por favor. Y tú, baja, baja, baja. No, manches, ya mi mamá me dijo, mamá, ¿qué rayos? ¿Por qué me rebañó? ¿Qué? ¿Por qué lo metía? ¿Por qué hace esas cosas? Y ahora se escuchó todo y que no sé qué. Y no, pues ya bien roja, roja. Mamá, pues es mi novio. No, 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 no. Mira que se vaya inmediatamente, que se vaya inmediatamente. Que muchachos, cada, cada año, cada año, cada año, sin falta, cada Navidad, cada año nuevo. O día de los mamás. Que nos ponemos pedillos, no sé qué, yo, siempre me lo recuerda. Oye, David, ¿te acuerdas cuando se pusieron ahí? Y estaba yendo todo el relajazo y me metí a partir los cachés. Sí, señora, qué vergüenza. Pero ya ahorita se reía. Sí, ya es carrilla, es carrilla local. Sí, pero pues ya, pues son cosas que pasan y que ahorita nos reímos. Pero en su momento sí fue algo. Sí, pues sí, me dio miedo. Sí, yo también. ¿Qué hago? ¿Me voy? ¿Qué hago? ¿Qué hago? Y les digo, ya había, ya había este, ah, no, todavía no pasaba lo de la levantada, de que me dio otra pada. Pero sí, sí sabía que era, pues así, medio, medio corajudo el señor. Ya me lo había demostrado que era muy corajudo. Entonces sí tenía. Y en aquel entonces, pues, traía monos que lo andaban, pues no cuidando, pero que sí era como su subordinado, ¿cómo se puede decir? Sí. Como su subordinado, y el vato boxeaba, y acá, y pues yo tenía, pues, pendiente de que, de que se fuera a desquitar conmigo con unos trompones que me dieran. Pero no, gracias a él, no pasó nada. Ni con mi mamá. Ni con mi mamá. ¿A qué le tienes más miedo? A mi mamá, mi papá. Híjoles. A tu papá no, a tu papá no, en su momento, pues es que nunca le tuvo miedo, más bien le era un tipo de respeto, pero a tu mamá sí, a tu mamá sí. Sí, es que yo siento que cuando tu mamá se enoja, sí se enoja a Big Machine. Nunca se ha enojado conmigo, nunca, nunca se ha enojado conmigo. Más que una vez que le dije, ay, señor, yo imagino que su novio de allá de Ciudad de México era un chaparrillo cabezón y que me dice, no, David, no te confundas, yo no tengo malos gustos y ¿qué sabe qué? Le dije, ay, no, pero no, 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 no. Ay, no. Pero no, eso me parece para andar de borracho también, sí, me acuerdo. Sí, cada cosa que se le ocurre, cada día. Pues bueno, esa fue la serenata. Esperemos que les haya gustado este video. Y pues si quieren conocer más cosas de nosotros, pues con mucho gusto se las contestamos. Sí, entonces vamos a ir poniendo en los comentarios qué otras cosas quieren saber. Ah, lo de las cartitas. ¿Lo pusieron, amor? Eh, lo de las cartitas, sí, si quieren que les leyemos las cartitas que hacíamos, leyamos, leamos, leamos, lo que sea. Ahí se ve, ahí se ve el cambio de educación. De que yo, yo estudiaba en la escuela pública. Le llamo. Le llamo, pues. Ay, no. Bueno, muchísimas gracias por haber estado aquí en el video. Por haber llegado hasta aquí. Hasta este momento del video. Ya saben. Suscribirse, compartir y denle like. Denle mucho amor, denle mucho amor. Sí, denle mucho amor, la neta. Y comenten, comenten. Todos los que ven este video comenten, por favor, aunque sea una palabrita, porque eso la verdad nos ayuda mucho a que este video se siga moviendo en YouTube. Y, este, comenten que si, bueno, ya dijimos eso. Ah, también pongan ahí hashtag, queremos conocer la historia de David. Ah, sí. Con su primer matrimonio. No, la historia trágica de David. Vamos a poner la historia trágica de David y también la historia trágica. No, mejor para que no sea tan largo, hashtag, divorcio de David. Ay, mejor que divorcio. ¿Divorciaste? Pues sí, pero no es que esa palabra está muy fea, no quiero que digas, sí, amor. Pues sí, que eres divorciado. ¿Eres divorciado? Hashtag divorcio, nada más divorcio. Hashtag divorcio, y ya saben, díganle a la campanita para que sigan recibiendo más videos así, y... Los queremos mucho, y nos vemos en un próximo video para seguir contestándoles a todos ustedes preguntas, preguntas, preguntas. Sí, y llevarles también estados violentos de David. Eso que no es tóxico. Eso que no soy tóxico. No, es que sí, mi canción me hizo no dar un machín en ese vato. Sí, pero ya hay que... Pero bueno. Y soy contigo, y te amo a ti. Gracias, amor, yo también. Y nos vemos en el próximo video para seguir... Ya me dijo. Ok, entonces... ¡Los queremos! ¡Los queremos mucho! ¡Bye! ¡Bye!